Hay mucha gente parada delante del boletín de noticias Y ahora ya podemos movernos Buenas personajes que vais a ser recurrentes Dos estudiantes están hablando Hey Kaz, estás Kaz Llevas tu uniforme, ¿por qué llevas tu uniforme de... Wow, esta no la vi, la verdad, desde el primer día llevas el uniforme de deporte Llevas el chándal de la clase de educación física La escuela acaba de empezar ¿De verdad crees que vas a encontrar... ¿Deberías encontrar algún sitio donde cambiarte a tus ropas normales? Eh, supongo Bueno, bueno, deja de mirarme así, ¿vale? ¿Dónde está el boletín de noticias con las asignaciones de las clases de cada uno? Está justo ahí, es eso que se ve de fondo Estás en la clase F, Kaz Yo estoy en una clase distinta, así que no puedo vigilarte Me preocupo por ti a veces Vale, estupendo, creo que si hablo con la otra va a pasar lo mismo Hola, soy nuevo No hace falta... No es necesario poner los nombres de todos los chicos que tienen que estar en nuestra clase Quiero decir, nunca los veremos después de que nos graduemos de todas formas, va a lo que sea Vamos a mirar los horarios de las clases Bueno, están ahí puestos los horarios de las clases No puedes encontrar tu nombre Mirar otra vez O... Mirar otra vez o rendirse No tengo clase, me voy a casa Es una posibilidad Te quería matar con una pistola, no Ahora se quería disparar a la cabeza Dejémoslo ahí Miramos otra vez O nos rendimos Y no volvemos a mirar Voy a mirar otra vez Vamos a ver, estas opciones no son nada importantes Hay una pequeña nota Con tu nombre en ella Wow, tarda mucho lo del chat Hay bastante retardo Es una cosa que pasa en Twitch siempre Ya he mirado Demasiado tarde Me he rendido Y en lugar de rendirme he mirado Pero bueno Hay una pequeña nota en tu... Hay una pequeña nota con tu nombre en ella Dice Polleces anime Clase F Vale, estupendo Ah, un momento Como se llame también estaba en la clase F Esta creo, no Este estaba en la clase F Sí, vale, el CAD Y la otra no Vale Ah, hablamos con más gente al azar Oh, fantástico Tengo el peor profesor del mundo Uff, ya veréis Persona 4 Oh, mierda, tú Oh, ahí está Clase F Presidida o enseñada por... ¿Quién? Miss Toriumi Toriumi Miss Toriumi Uff Bueno, eso es más vieja que yo Pero estaba deseando O estaba... Tenía esperanza por Miss Canow Vale, fantástico Hombre Ah, no ¿Qué? No veo mi nombre ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Podréis volver a mirar Es la solución a todos los problemas Oh, Dios ¿Tú quién eres? Ah, es miembro del profesorado Así que... Este objeto Ahí está La mujer que parece ser una profesora Ah, es una mujer Parece estar hablando para sí misma Lo tengo Todo... Todo... Todas las piezas caerán en su sitio Si hacemos que todo sea 50 veces más caro Pero si subo los precios Tanto Me arruinaré Porque los estudiantes no comprarán nada Ah, así que hay una... Variable... Desconocida De... De interés estudiantil En la ecuación Bueno Orderé más... Uff Eh... Pediré más... Por... Sandwiches de... Cerdo Cutlet No sé lo que es Honestamente Solo para ti, satisfecho Ahora vuelve a la... A la... Oficina De... Del facultativo Y... Es... Es el nuevo año, ¿verdad? Deberías tener un montón de cosas que hacer O cosas de las que ponerte Buenas, quiero comprar cosas Hola, bienvenido Y aquí es una tienda ¿Vale? Eh... Oh Dios, no recuerdo que hacía ninguno de estos objetos Y lo peor de todo Es que No... No te lo ponen por ninguna parte Lo que hacen Tienes que utilizarlos en batalla Los objetos Te curan vida O te dan estadísticas Y cosas así Pero tienes que usarlos en batalla Entonces hasta que no los usas No sabes para qué sirven Y no te pone por ningún lado Luego que hace cada objeto O la mayoría de ellos Lo cual es un porculo ¿Puedo hablar de cosas banales? ¿Verdad? 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 No tengo muchos No tengo ningún cliente Una vez que la escuela está cerrada No puedo vender tanto Vale Lo que sea No voy a comprar nada por ahora Tengo 3000 yenes Lo cual es bueno ¿Y esto qué es? Algo está escrito debajo De lo que está Muestrarios Dos en armonía Sobrepasan a uno en perfección Vale Y este va a decir lo mismo ¿Verdad? Efectivamente Es una espada Y una especie de cetro Extraño Bien Voy a subir para clase Creo que no tengo más que hacer En el primer piso Aunque voy a colismear Deberías ir a la oficina Ah Espera Era por la izquierda Perdón Ya sé dónde estoy Ahí Me ha faltado hablar con una chiquilla Pero vamos Uh Teléfono No recordaba Oh Vale Dios Esta va a ser una parte importante del juego Esto va a ser una parte muy importante del juego Es el El baño de hombres Entrar Siempre Entrar Satisfactorio Cuanto menos Vale Te has aliviado Tu convicción Se ha vuelto estupenda Vale O se ha vuelto genial Hay una cosa Puedo poner el menú No puedo poner el menú de post Ah Puedo girar la cámara con circular Ahora lo sé Vale Puedes entrar al baño Y de forma aleatoria A veces puede mejorar tu condición Tienes condición por ahí Que te sirve luego para las batallas Cuanto mejor condición tengas Mejor lo haces en las batallas Y si tienes condición mala Pues peor Y te puedes poner enfermo Y de todo El baño es importante Dejémoslo ahí Miembro facultativo Si eres un auténtico hombre Deberías tener El El espíritu de un samurái En esta escuela Enseñamos a los estudiantes A convertirse en un samurái Pueden Prosperar en la sociedad Y Ah mierda Este es el estudiante Ay Dios Nunca hice tus misiones Oh Dios Es el franchute Vale Es el Es el estudiante de intercambio Gabacho Vale Si dice las cosas con Z Significa Gabacho Wow Pero esto es genial Espero que algún día Me vuelva un samurái Eso es Eso es Eso es el espíritu Lo que and the locker Ahora No debes Pero no tienes que Pero Ya que no eres de aquí O sea No debes ser de aquí Pero estamos en el mismo En la misma página Estamos en el mismo Onda mental Los dos parecen súper excitados Vale El profesor samurái Este va a ser un profesor de verdad Y te va a dar clases Y todo eso Oh Hola No recuerdo como se llamaba esta Oh La biblioteca Es extraño Lo he visto en el mapa Pero ¿Dónde estoy? Vale Creo que era aquí la biblioteca No Esta es la oficina Ah Mierda La oficina del Esta es la biblioteca Esta es la escuela Vale Esto es donde quería ir Esta es la profesora Vamos La tutora De la clase nuestra La clase F ¿Eres el nuevo estudiante? Año de polleces Onceavo grado ¿Correcto? Supongo Guau Has vivido en un montón de sitios Distintos Por cierto El juego este transcurre En 2009 ¿Vale? Aunque realmente lo desarrollaron En 2006 O algo así Van como con tres años de adelanto En el futuro Por algún motivo Cuando lo desarrollan Pero En 1999 Eso fue diez años después Tus padres OMG Lo siento He estado tan ocupada Que no he tenido tiempo De leer esto de antemano Soy Miss Toriumi Enseño composición Bienvenida a nuestra escuela Composición Pero composition Como en composición de frases A lo mejor es la de lengua No estoy seguro No me acuerdo Que rol tenía esta tía O gracias O encantada de conocerte Ser educados O ser Pues unos El juego También parece que lo desarrollaron En 2006 Y es Y lo hacen Como que es en 2009 Y creo que el persona Cuatro Es en 2011 Que lo hicieron Dos años después Uno Dos Dos Cuatro Tres A Creo que han dicho más Doses Canto de conocerte Ya digo La mayoría de estas opciones En realidad tampoco tienen Ningún peso Pero bueno Da igual Oh Cuanto entusiasmo Podría no haber ido Ni siquiera A ver lo del boletín Pero bueno ¿Has visto Las asignaciones de clases? Estás en las 2F Es mi clase Primero tenemos que ir al auditorio La ceremonia de bienvenida Va a empezar pronto Sígueme Como empezáis el nuevo año Quisiera recordaros el dicho Si un trabajo es Es Merece la pena hacerlo Merece la pena hacerlo bien Cuando se aplica a la vida estudiantil Esto significa El director continúa con su charla Y así Media hora Se entiende eso ¿No? El estudiante detrás tuyo Está intentando llamar tu atención Has venido a la escuela con Yukari esta mañana ¿Verdad? Os he visto los dos andando juntos Hey Tengo una pregunta ¿Sabes si tiene novio? Si tiene No tiene No lo sé Si tiene No tiene No lo sé El director Si que se parece un poco al de Hogwarts El director El director En general El ¿Cómo se llama? Es que no sé No recuerdo si dicen el nombre del director En algún momento Pero Opción 1 Si tiene Opción 2 No tiene Y opción 3 No lo sé Pero sí Los rumores corren como la pólvora Si te han visto Andando con Yukari Yukari es como la popular Es la La popular Uno que te pide Pisa el terreno Vale 1 Tío Lo sabía Quiero decir ¿Cómo no tendría? ¿Cómo de bien la conoces? Estoy escuchando hablar Y creo que es alguien en la clase de Miss Toriumi Callaos Me vais a meter en problemas Escuchas a un montón de gente hablando Hey, ¿qué pasa tío? ¿Cómo va? ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Literalmente Son tus dos opciones Aunque sí La verdad es que La cara del protagonista Es un poco como Te da La La Casi intención De decir a todo No sé Paso Tiene pinta de De eso De pasota ¿Qué quieres? Directamente ¿Qué es lo que quieres? Venga tío Déjame presentarme Por lo menos primero Soy Junpei Iori Encantado de conocerte Me transferí aquí cuando estaba en octavo grado Octavo grado sería Pues están en el onceavo ahora Como tercero de eso Por ahí más o menos Se lo duro que es el chico nuevo Así que quería decir Hey ¿Ves lo buen tipo que soy? Es Yuka Tan Tan Es No tengo ni idea De lo que significábamos Pero es Como una abreviación Como lo de Como lo de decir Que si Kun Y Chan Y cosas de esas Pero bueno La próxima vez no diré Cada vez que haya unas Abreviación de esas No lo voy a comentar Y ya está No pensaba que fuéramos Hasta la misma clase otra vez Otra vez estás A lo mismo Te juro que hablarías A cualquiera Si escuches Si 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 te escucharan ¿Alguna vez te has preguntado Si estás molestando a alguien? ¿Qué? Pero si solo estaba siendo amable Si tú lo dices Bueno parece que estamos en la misma clase Si lo sé Ha sido una coincidencia Debe ser el destino Opción uno si lo sé Segunda opción ha sido una coincidencia Tercero opción ha sido Debe ser el destino Junpei es el tópico del Del graciosillo Más bien Más que otra cosa Todos saltando A la yugular Debe ser el destino 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 Si claro De todas formas Estoy un poco sorprendida Hola ¿Has olvidado que estoy en esta clase también? Hola ¿Has olvidado que estoy en esta clase también? Por cierto He oído que los dos Habéis venido al colegio juntos esta mañana ¿Qué hay con eso? ¡Venga! ¡Dime el destino! ¿Qué hay con eso? Venga Eh Pfff ¡Dime el destino! Es como suéltalo Como Pfff Básicamente Si es como que largues Como que Cuéntame todos los detalles ¿De qué estás hablando? Pfff Eh ¿De qué estás hablando? Vivimos en el mismo dormitorio No hay nada No hay nada pasando ¿Vale? ¿Por qué está la gente hablando de eso? Ahora me tienes preocupada Es como cuenta Los trapos sucios Más bien Sí No le has dicho a nadie A nadie sobre lo de Tú ya sabes ¿Verdad? ¿Ah? Bueno Ajá Creo que es como decir Ajá Como sí Y El qué O sea Yo no Como Lo que yo sé O como lo que tú sabes Es el qué Los dodos y sangre No Principio más doses Vale Lo que tú sabes No me digas que se te ha olvidado ya Aunque creo que se refiere más a la pistola Pero bueno En serio No digas nada sobre anoche ¿Vale? Anoche 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 Espera un momento No te hagas una idea equivocada Escucha Yo lo conocí ayer Y no hay absolutamente nada entre nosotros Joder Sobre tu pistola Le conocí ayer No hay absolutamente nada entre nosotros ¡Joder! Tengo que ir Tengo algo Para cuidar Para el equipo de archerio Pero No debes No empezar Ningún rumores Tengo que irme Tengo que hacer algo En el club de En el club de tiro con arco Pero Será mejor que no empieces Ningún rumor ¿A quién le importa? No hay nadie Se toma los rumores en serio De todas formas Es tan paranoica Pero hey Es tu primer día aquí Y la gente Están ya hablando de ti Hey Pero es tu primer día aquí Y ya está la gente Hablando de ti Lo creas No es Ella es actualmente Es realmente Bueno Si es En realidad Es bastante popular Tú eres Tú eres el tío O Ole tú Este va a ser un año divertido Lo puedo sentir Decides irte a casa Vale Esto es la gran mentira Del juego Decides El decides Cuando se acaba algún evento Es como Decides hacer no sé qué Yo no he decidido nada En realidad Pero vale Decides irte a casa con Junpei O andar hacia casa Con Junpei La luz del sol De primavera Es templada Es caliente Por la tarde Hay un libro de Firmas En el mostrador Ah sí Puedes guardar ahí Vale Bienvenido de vuelta Y Soy libre Voy a guardar Solo por si acaso Vamos a guardar El lag de guardar Vale Vale Ahora ya está Y aquí Bueno Esto es el dormitorio Aquí puedes hablar con la gente De De los compañeros Esto es el dormitorio Vamos Tengo que hablar detrás Pero bueno Vale Misuru No deberías salir Por tu cuenta De noche Es demasiado peligroso De todas formas Deberías estar cansado Deberías dormir Deberías Tener una buena noche De descanso Lo malo de esto Es que la gente Va a estar repartida Por Por toda Esto El dormitorio Esto son tres pisos La gente Tus compañeros Van a estar aquí Esperando Por las noches Y Esto va a ser Buscar a ver Si están aquí O no están aquí O se han ido O que coño ha pasado con ellos Va a ser un porculo Tener que buscarlos Todos los días Si queremos tener Conversaciones con ellos Pero muchos se repiten O sea que No todos los días Vamos a tener que hablar Con ellos Hola ¿Qué estás haciendo? Nada Mirando ¿Qué estás haciendo tú? O ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Creo Nada Solo estaba mirando ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Tampoco es muy importante O sea Está leyendo Os lo puedo ver La mayoría Dos Nada Estamos mirando Bueno no hay mucho que ver Probablemente estás bastante cansado Deberías irte a la cama temprano O Y mucho más importante O Espérate Primero Antes de nada La televisión Es una moda Que puede que se Extienda por toda la ciudad Nuestra próxima historia Es sobre Los cerezos Es primavera Y ya están En toda la ciudad Supongo que habrán florecido Quiero decir Ah Los florecidos Han florecido este año El florecimiento ha sido un poco Más tarde que otros años Pero Estarán En su máximo esplendor Esta semana O en su Punto álgido Esta semana Pero vamos A lo que iba Lo más importante Es Volver ir al váter Hay que ir al váter Todas las veces Cada vez que podamos Hay que ir al váter Para entrar Lo más importante del juego Está genial Sí que es genial Estaba genial Antes Puedes intentar entrar Pero vamos Que no No te dejan Entrar al baño De las tías Y vamos para arriba A ver Aquí ahora mismo Creo que No sé si me van a dejar salir Por cierto Máquinas de refrescos Serán importantes Eventualmente Antes de nada Voy a ver si me dejan salir O por ser el primer día No me van a dejar Que no me acuerdo No te puedo dejar Que te vayas Después de que haya oscurecido Lo siento Pero las reglas Son las reglas Vale No me dejan salir esta noche Lástima Pero vamos El live stream No sé hasta cuándo durará A lo mejor lo alargo Un poco más hoy Porque el juego este Va a salir de progresión Un poco lenta A ver Podría ir a meditación O podría golizmear Por arriba Que seguramente sea lo que haga Estas son las meditaciones De las tías Perfecto ¿Podría ir adentro Las meditaciones vacías? Pensaba que no me dejarían Las meditaciones vacías No hay nada Es tontería Ir para adentro No habrá ningún objeto En ninguna Creo que no Pero esta en realidad Son las Esta es la habitación De Yukari No hay nadie En la habitación El primer piso O el segundo piso Realmente es el de los tíos El tercero es el de las tías Y este es El ático La puerta está cerrada ¿Qué habrá en esta puerta? Aquí hay más baños Y tenía que haber una puerta Ah no Era más arriba La puerta El ático Sin nada más Hay una Nota en la puerta No la abráis Si está abierta Cerrarla No podemos salir Por ahora literalmente Estoy perdiendo el tiempo Lo único que puedo hacer Es ir a mi habitación A asobarla Pero eventualmente Podría salir por la noche también Y hacer cosas por la noche Un piso más abajo Y a volver a la habitación Un momento Antes de volver a la habitación Quiero hacer una cosa La máquina es vendedora Comprar algo para beber Por cierto Tenemos opción Cielo Mist Sobey Que es de soja Creo Y Mad Bull Literalmente Una bebida llamada Mad Bull No comprar nada Creo que las dos son distintas Y me dan distintas Cosas que comprar No Me dan lo mismo Voy a comprar Mad Bull De hecho voy a comprar una de cada Porque no recuerdo Las bebidas que hacían Y pueden servirme Para cosas en batalla Y las voy a necesitar En principio Estos objetos son objetos De curación Para la batalla Y todo eso Voy a comprar una de cada 120 yenes Mad Bull No voy a elegir Voy a Comprar probablemente Más Mad Bull Que otra cosa Solamente porque se llama Mad Bull Pero voy a comprar una de cada En principio Para si en batalla Tengo la oportunidad De probar A ver que hacían Porque no lo recuerdo Una de cada Por ahora Son infinitas Puedo volver ahí Cuando quiera ¿Quieres volver a tu habitación? Efectivamente ¿Te sientes cansado? Deberías descansar Espero que no me obliguen Me van a obligar Eventualmente También podré elegir Lo que hacer dentro de la habitación Voy a salir un rato ¿No has visto el periódico? ¿Están pasando muchas cosas? Lo sé Gente que no tenía problemas Hasta ahora Están desarrollando Un agudo caso De síndrome de apatía Que es como lo llaman Se está viendo las noticias Muy a menudo últimamente Dicen que es por estrés Pero Sí, claro Tienen que ser ellos En mayúscula Si no No es Si no No es Digno de mi tiempo Tienes una mente De una sola dirección ¿Estarás bien Por ti mismo? Sherman sería como el director ¿No? Como el El encargado O el Responsable No sé No estará En los próximos días No estará Por los próximos días Pero Después de eso Podemos No te preocupes Solo estoy Consiguiendo Un poco de práctica Esto no es un juego Akihiko Es otro de los De aquí Tenía que haberme puesto A mirar todas las puertas Están los nombres De los que están viviendo aquí Y esto va a ser Lo que vamos a hincharnos De ver La transición Entre los días Escuchas una conversación ¿Has oído el rumor? Oh Algo de Un baño Yo no he sido Puede que sí Pero yo no he sido No No ese Sobre el estudiante De primer año No solo dejó De venir a la escuela Sino que No solo dejó De venir a la escuela Sino que Que no hace otra cosa Que sentarse Y mirar a las paredes Todo el día Su madre intenta hablar Con ella Solo murmulla Para sí misma Está viniendo Está viniendo Oh Sobre eso No me crees Suenan las campanas Eso es lo del síndrome De la apatía Se supone La gente se queda ahí Como zombie Literalmente Abrir vuestros libros De texto Vamos a mirar Sí Estatías de literatura Lo de composición Supongo que se referirá A composición literaria Vale Abrir vuestros libros Vamos a Ver Vamos a Echar un vistazo A la primera novela De Que Zenkou No Zenzou Casai Vale Esto va a ser importante Es un simulador de vida En el instituto Tienes que Aprobar exámenes Y Las escenas que vayan saliendo De este estilo Van a ver Luego van a ver Luego te van a examinar Luego van a hacer preguntas De las tonterías De las escenas estas Que han puesto por aquí ¿Por qué él? Ah, prefiero Ah, no Bueno, a lo mejor no todas Pero algunas sí que van a ser Más importantes Y van a ser Te van a hacer preguntas Y las tienes que responder Y van a ser cosas japonesas Ya literalmente Y venga A ver si te las sabes Y si no, pues que te den Prefiero enseñar a Usubo o Kubota Me suenan todos Se volvió famoso Como cantante Pero Pero también produjo Fina literatura O buena literatura Me pregunto ¿Por qué no está ¿Por qué no está En el libro de texto? Bueno Traeré Traeré un libro de Kubota La próxima vez Eh, Junpei ¿Estabas escuchando? ¿Quién he dicho Que es mi autor favorito? Ah Ah Eh ¿A quién le gusta? A veces Hace preguntas Como esta Y Y Te van a preguntar A lo mejor Con los compañeros Quien ha dicho Que le gusta O quien no le gusta Creo que ha dicho Kubota ¿Verdad? Me parece que ha dicho Kubota Pero Acertar estas preguntas Te sube Estadísticas también Ahora las mostraré Creo que ha dicho Kubota El resto no se parecen Kasai Es el No, un momento Si ha dicho que voy a traer Un libro de Kubota La próxima vez Kasai es el que van a ver hoy O sea Creo que es Kubota Eso es Así que Estabas escuchando Al fin y a cuentas Si le dices una pregunta Si le dices una respuesta Que no era la correcta Eh No pasa nada Tienen otra frase Y ya está Pero si das la correcta A ver si lo dan ahora Je Bueno Por lo menos sabes Como prestar atención Tío Me ha salvado Me ha salvado el culo Poyeces Efectivamente Escuchas a los compañeros Susurrando Poyeces Le dio la respuesta Debe prestar atención En clase Te has vuelto Un poco más popular Hacer esas cosas Te da popularidad O inteligencia O cosas así Ahora veré las estadísticas Tu carisma O bueno Tu encanto aumentado No carisma Encanto Después de la escuela Ya que las clases Han acabado por el día Decides volver al dormitorio Los primeros días Van a ser Nada El resto de días Va a haber más opciones Hombre mira Conoceremos a Alguno de estos Hoy todavía no No El El mercado El mercado Del De la calle Está Bastante Y Está Tarde Estos son sitios Los que luego Podrás visitar Te van a ir Introduciendo a los sitios Adiós ¡Gracias!